Tenemos un par de eventos que quiero avisarles. En los siguientes meses vamos a tener bastante stress, pero el 3 de diciembre nos vamos a tener un taller que dice que hay que trabajar sin stress y hay que ver cómo podemos tener plantitas en nuestro jardín y vamos a tener dos diferentes cosas para llevarnos a la casa de regalo. Así es que si lo quieren hacer y quieren empezar con sus plantas, pueden empezar por ahí. Si los días festivos son estresantes, de casualidad, entonces eso es lo que se puede hacer para combatirlo. Y precisamente porque es un taller, necesitamos que se registre por favor. Así es que si le interesa, por favor apúntese, regístrese. Y ya tenemos varios años teniendo una sociedad con arte dramático, unas compañías de aquí locales. Entonces ahora tenemos una cosa que se llama el teatro de cambio climático. Entonces ahora vamos a asociarnos con Drama Dogs y ellos van a estar actuando. Van a estar aquí en Faulkner, igual que con los demás, va a haber una plática después del evento. No solamente sobre lo que es la obra de teatro, sino también sobre lo que es el cambio climático. Entonces vamos a tener dos fechas con ellos. Es el primero de diciembre y después el diciembre 8. Hoy vamos a tener un panel increíble de personas que están en la política, mujeres que están en acción. Y aquí está Vicheya Yamala Madaka. Muchas gracias, Jen. Y gracias a la biblioteca por ser copatrocinadora de este evento. Buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos a nuestro distinguido panel y a todos. Nuestro foro de ahora es vamos a contar desde 100 mujeres de todas las generaciones. Yo soy Vicheya Yamala Madaka. Y nuestra mesa para hacerse miembros. Por favor, únanse a nosotros como miembros. Y tengo algunos anuncios. Primero que nada, quiero decirles que si son miembros de la liga. Y si no, también estamos buscando un tesorero y alguien que plane los eventos. Si está usted interesado. También quiero decirles que somos parte de Santa Bárbara Gives. Esto va a estar en el Independent esta semana. Pueden leer todo sobre esto. Nosotros sobre nosotros y otras organizaciones no lucrativas en nuestro folletito. Y también tenemos dos grupos de discusión para continuar la conversación de este tema de nuestro foro. El 22 de noviembre nos vamos a estar reuniendo en Dargan's para comer el lunch. Y también el 3 de diciembre estaremos en la tarde en Madame Lou. Y por favor, tienen que registrarse antes. Después del foro, quiero decirles que vamos a tener una recepción en uno de los lugares ahí atrás. Y todos ustedes están invitados a unirse a nosotros. Y por supuesto, pueden hablar con nuestros panelistas directamente. Este es el último foro del año. Y el siguiente va a ser el 15 de enero de las 12 a las 2. Y vamos a estar colaborando con el Centro para una Conversación Mundial. Especialmente vamos a estar explorando cómo bajar los niveles de reentrar a las cárceles. Y cómo lo han hecho en Europa. Peter Hansen va a ser el moderador y va a haber muchos expertos en este asunto. Entonces, por favor, vean nuestro portal en el Internet y hay muchísimos otros eventos. No los pueden anunciar todos. Muchas gracias a Carrie Atkins del Sistema de Sonido y a Silvia Uribe de Transil Pro por estar interpretando simultáneamente. Si quiere escuchar a nuestros presentadores en español, por favor, escúchelo en TVSB. Gracias a JP Montalvo, que es el que hace la programación de TVSB y en Facebook. En las versiones de inglés y español van a estar disponibles en el lugar de YouTube de nuestra liga. Así es que véanlo y también en el calendario de TVSB, en el canal 17 y 71. Gracias a Vicky Allen y al equipo de la liga por organizar este programa. Y también a otra persona que está haciendo la hospitalidad. Entonces, vamos a presentar a nuestra moderadora, Beth Schneider. Ella empezó en la Liga de Mujeres Votantes de Santa Barbara. Y ha estado con esta organización por muchos años. Tiene más de 20 años de experiencia como profesional de las organizaciones no lucrativas. Ahora es la directora de becas en UCSB. Un proyecto muy importante que tiene ahora en su tiempo libre es una película, un documental que se llama Solo el principio. Un 100 años de las mujeres tomando el poder. Esto viene de su pasión para los derechos de la mujer. Y aquí tienen muchas personas aquí que se han dedicado a que la democracia funcione para todos. Aquí está Beth, nuestra moderadora. Ahora es oficial. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a el conteo de las 100. Es un privilegio estar con las mujeres que tienen aquí unos puestos públicos. Tengo muchísimas otras mujeres, tenemos muchas otras mujeres que no podemos tener a todas las mujeres en nuestra comunidad que han servido en oficinas, en puestos públicos. O les invito a que si ustedes están ustedes, si han servido en una oficina pública, las queremos reconocer a todas. El 2020 se acerca muy pronto y es un año muy importante para nuestra democracia con la elección que viene. Y tenemos una elección histórica el año pasado, en el 2018, cuando muchas mujeres corrieron y ganaron, se postularon y ganaron. Y ahora, antes de celebrar esos 100 años, y ahora vamos a hablar con estas mujeres en nuestra comunidad que se han dedicado al servicio público. Y para honrar al proyecto que me describieron, yo la invité a Joy Packers, porque a ella siempre le ha interesado muchísimo el poder local de las mujeres. Y también que ella tiene tantísimas conexiones de mujeres importantes aquí en Santa Bárbara y queremos honrarla también. Entonces, voy a presentar brevemente a nuestros panelistas. Una de las cosas que quiero mencionar es que el derecho al voto fue un proceso para las mujeres. No todas las mujeres, en realidad, tendrían el derecho al voto sin el amendment número 19. Voy a leer este proceso un poquito en California. Empezó. Las mujeres eran excluidas y no podían votar. Hoy la liga pelea por la oportunidad de todas las mujeres de ser escuchadas y que cuente su opinión. Desde hace muchos años, los panelistas ahora van a hablar de dónde hemos estado antes y dónde estamos hoy. El 2011 marcó un aniversario de las elecciones en California para las mujeres. Es increíble pensar hoy si pensamos que las mujeres no tenían acceso al voto ni ninguna decisión sobre el futuro de nuestra nación. Aunque nuestro estado estaba adelantado a sus tiempos y todavía lo estamos, es increíble que esto, las mujeres tuvieron que convencer al público del derecho que ellas tenían. Y esta ley pasó con el 50.7 de los votos. Estaba una nación muy dividida en eso también. Esta medida perdió en California anteriormente porque San Francisco no quería. Ahora esta ciudad es muy progresista y está al frente de nuestro estado en muchas cosas. Pero otros condados como San Luis Obispo y Santa Bárbara sí votaron a favor del voto de las mujeres. Y en 1911, San Francisco volvió a votar en contra. Pero en Santa Bárbara y en Santa Bárbara y en San Luis Obispo pasó con amplios márgenes. Entonces, hemos estado... Siempre hemos estado a favor de las mujeres. Y hay veces... Sentimos que políticamente estamos repitiendo un proceso. Entonces, hoy quiero presentarles a las personas que nos acompañan. Joy Pykus. Ella fue concejal de Los Ángeles, representando San Fernando Bailey. Ella tenía una reputación muy grande como muy responsable. Entre otras cosas, ella tuvo mucho éxito con la basura. Y peleó porque fue una ciudad amigable para las familias. Ella también fue miembro de la mesa directiva con ciertas organizaciones del Observatorio Griffith. Y después se recitó del Jewish World Watch. Y también de la mesa directiva de la Universidad de California, Norwich. Y también del Colegio de Ciencias del Comportamiento. Y también del Centro de Actuación y de Arte. Y también ha estado como directora de Cuestiones de Turísticas. También recibió un premio de la Universidad de Wisconsin en el 2002. Otros honores importantes. Fue la Mujer del Año en 1985 por su liderazgo y por pedir a un... Y también en 1985 por The Times Magazine. La señora Pykus ha estado en 65 años. Ha estado casada por 65 años. Tienen muchos años. Pero tiene tres hijos, muchos nietos y bisnietos. Susan Rose. Más de 30 años de experiencia en administración pública y en activismo, Susan Rose siempre ha estado comprometida con el avance de las mujeres y los derechos cívicos. Cuatro veces fue supervisora de la condada Santa Bárbara y puso iniciativas para la vivienda a precios accesibles y para las personas sin vivienda. Y todo esto en nuestra comunidad. Antes fue la... Ella era... Ella era la presidenta también en Los Ángeles del Estado... Para hablar sobre el Estado de los Derechos de las Mujeres. Ella piensa que las mujeres pueden hacer los cambios en las vidas de las mujeres y los niños cambiando las políticas y las cosas. Y ella siempre ha estado organizando a las mujeres para que sean sus propias intercesoras y sean líderes en la comunidad. Ella fue una de las fundadoras del Comité de Mujeres Políticas de Santa Bárbara. Es un entrenamiento que da entrenamiento político para las mujeres y asegurarnos que puedan ser electas para puestos públicos. Ella siempre ha estado en las cuestiones de derechos humanos. También ha servido en el Comité de la Campaña para las Mujeres Internacional. Ella también ha sido parte de Planned Parenthood y de la Liga Anti-Defamation League de Santa Bárbara, quienes se enfocan en la justicia social. También es parte de la mesa directiva de la Universidad de Antioquia en Santa Bárbara. Gracias, Susana. Y ahora, Janet Wolfe, nativa del sur de California. Ella tiene un título y una maestría. Ella y su esposo se casaron en el 77 y se fueron a San Francisco y ella fue maestra en Junior High. Después se volvieron a Santa Bárbara para volver a trabajar como consultora vocacional. Después, ella abrió su oficina de rehabilitaciones con oficinas en Santa Bárbara y Santa María. Su carrera en el servicio público empezó hace más de 12 años. Después, ella crió a tres hijas junto con Harvey, su esposo, y se volvió la presidenta de la Asociación de Escuelas y en Planned Parenthood. En el 2006, fue electa como supervisora del condado de Santa Bárbara y se retiró en enero de este año, del 2019. Y ella fue una líder en cuestiones de cosas que les interesan a las mujeres, seguridad, planeación de la comunidad y políticas transparentes. Ella también participó en las cuestiones de leyes para los jóvenes y ha sido una intercesora por las personas más vulnerables en el condado. Ella ha tenido más de 24 años en el servicio comunitario. Ella tenía el premio para todos los derechos de las comunidades, también para Planned Parenthood. La mujer ha tenido el premio de la Mujer del Año en el 2018 y esto se los han dado a Hannibal Jackson y Monique Limón. Ha estado casada con Harvey y tiene tres nietas. Ahora que no está trabajando, puede estar jugando a la pelota, caminando en la comunidad, cocinando, viendo a sus amigas de toda la vida y viajando por todos lados. Y ella disfruta todo lo que Santa Bárbara tiene que ofrecer. Y le gusta estar muy en contacto con la comunidad Santa Bárbara. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Los Reyes Martín, bienvenida. Luz se identifica como muchas cosas, inmigrante, mamá, feminista, intercesora. Ella no debería estar donde está hoy. Su familia emigró a Los Ángeles cuando era una niña. Ellos recibieron ayuda de alimentos en la escuela y tuvo que aprender inglés. Ella finalmente se graduó de la Universidad de Stanford y después obtuvo dos maestrías de la Universidad del Sur de California. Luz ha trabajado para desarrollar económicamente en comunicaciones, en cuestiones de tipo público. Ella ahora es la directora de comunicaciones del Santa Bárbara City College. Ella también trabajó en la mesa directiva de las escuelas. Ella era la latina más joven electa en la mesa directiva de las escuelas. También ha sido presidenta de las mujeres políticas de Santa Bárbara y de en la mesa directiva de Planned Parenthood. Ella siempre está trabajando por las comunidades para la justicia racial y ambiental y económica. Ella fue electa en el 2017 para un término de cuatro años. Ahora es la presidenta de las ordenanzas. Y está con la cuestión de la revitalización de Santa Bárbara. Está en las cuestiones de energía y sostenibilidad. Es la responsable de la Comisión de Parques y Recreación y de las aguas. Y también tiene otros puestos antes de esto. Todo esto era en cuestión de niños relacionados con los niños. Ella vive en Santa Bárbara con su esposo y tres niños. Muchas gracias. Finalmente, Gloria Soto. Ella fue nacida y crecida y educada en Santa María. Sus padres fueron inmigrantes y hicieron muchos sacrificios para asegurarle la vida que tiene ahora. Y ella aprendió su ética de trabajo y su determinación. Ella siempre está siendo parte de futuros líderes de América y está usando su carrera política para avanzar los esfuerzos para las cuestiones de salud en las costas centrales, incluyendo la educación, las cuestiones de relaciones públicas. Ella también ha trabajadoras. Ella también ha trabajado con Planned Parenthood. Su compromiso con la comunidad siempre le ha llevado a trabajar con organizaciones comunitarias como, por ejemplo, Futuros Líderes de América, una organización que sirve a los jóvenes latinos de California. Y también del fondo para Santa Bárbara. Ella ganó en el 2018 como parte de esa ola de mujeres jóvenes de color que ganaron puestos. Ella fue la primera concejal que ganó en el nuevo distrito y ella hizo historia siendo la mujer más joven electa. Es una de las seis personas, mujeres, que han corrido para el concilio de Santa María. Gloria le gusta estar con su familia, leer, viendo películas de horror y jugando ciertos juegos. Ella fue a Hancock College y a Char University. Gracias. Bienvenida, Gloria. Gracias. Gracias. Tenemos un montón de cosas que queremos cubrir y espero que lo podamos hacer. Y este no es todo lo que han hecho estas mujeres. Son nada más algunas cositas. Lo que vamos a hacer es una conversación más o menos informal y los estamos invitando a ver por qué han corrido para puestos públicos. Cuáles son las barreras que han encontrado y qué consejo le darían a otras personas. Y si no nos enloquecemos mucho, espero que puedan dialogar y responder a las historias. Porque es realmente eso lo que vamos a poder, cuando escuchemos sus historias, vamos a lograr más. Entonces, Joey, te invito primero a que comiences de esas preguntas, por qué empezaste a postularte y qué querías lograr. Siempre es muy bonito venir a Santa Bárbara y les agradezco por invitarme. Y gracias por el transporte que me ofrecieron también. Ha sido muy emocionante y muchos vinieron. Y cómo es que ustedes habrían sido parte de mi vida anterior o de mi vida actual. Por ejemplo, una persona que conozco desde 1969, después estuvimos sirviendo como concejales juntas y luego se vino ella para Santa María. Y me da mucho gusto venir aquí y recordarme cosas de mi pasado. El entrar al aniversario de 100 años del voto de las mujeres me recuerda el de los 50 años. En el 70, estaba yo con una persona que fue mi mentora, pero se llamaba Pat. Era agosto. Y puso a mis tres hijos en el auto y me fui manejando. Y yo les dije, recuerda esto. No sé de qué yo voy a estar aquí cuando sean los 100 años. Pero ustedes van a estar aquí y quiero que se acuerden. Y cuando les pregunto, no se acuerdan de nada. Pero yo sí me acuerdo. Esa noche hubo un evento muy especial. En el 70, estábamos ahí en el evento. Y dije... Y le dije suffer y tenía que ser sufferest. Era una cuestión de tema. Les doy las dos. Los medios decían votador en lugar de votante. Y entonces, eso sí es verdad. Ya no hablo para nada de eso. Pero el otro momento que me enseñó mucho fue también hace mucho tiempo. Estaba en el libro del gobierno de mi hijo a los 12 años. Y decía que a las mujeres se les dio el derecho a votar. Nadie nos lo dio. Nosotros peleamos y peleamos duro. Esos fueron los dos momentos muy importantes. Otro momento que es muy bonito estar aquí y ser la generación más mayor. Porque todo el tiempo yo era de las más jóvenes en cualquier grupo. Me gradué de la prepa a los 16 y de la universidad a los 20. Entonces, ya les dijo cuántos años hemos estado casados. Entonces, aumenten de 20 años a eso y ya sabrán mi edad. Pero, ¿por qué corrí? ¿Por qué me postulé? Porque yo tenía 35 años antes de saber que las mujeres podían postularse. No tenía ni un modelo y el único es Margaret J. Smith de Maine, que fue electa a la Casa de Representantes. Y yo no quería seguir su ejemplo. Estaba del otro lado del mundo, en la otra costa. Yo era de cinco pies. Y ella, eso me impresionó que esta mujer podía. ¿De dónde está esta mujer cuando la necesitamos tanto ahora? Yo siempre trabajé mucho con la Liga de Mujeres Votantes y desde hace 65 años. Y también estaba en la Asociación de Mujeres Universitarias. Esas dos cosas fueron muy importantes al correr, al postularme. Y lo que yo hice, me choca ya seguir tratando de influenciar a los que toman las decisiones. Ahora yo voy a tomar decisiones. Entonces, yo tuve una elección y tenía muy poco dinero. Y cuando fui a postularme, les dije, creo que esta campaña va a traerme, va a costar 25 mil dólares. Y conozco mil personas que me pueden dar 25 dólares cada una. Y creo exactamente fue como sucedió. Yo no sabía mucho y de alguna manera eso sirvió. Esta es una campaña muy del pueblo. Pagamos todos los gastos principales de oficina, de papel, de cosas así. Y todo el mundo estaba ayudándome como voluntario. La primera vez perdí. Los periódicos no me prestaron nada de atención. En el LA Times tenía dos parrafitos. Y después, yo llegué en segundo lugar y teníamos seis semanas y puse otra campaña otra vez. Tom Bradley hizo esa campaña. Tom Bradley ganó. La campaña fue muy fea. Tom fue electo como a las 10 de la noche. Y yo perdí como por un porcento del voto. Entonces, fue muy fuerte. Y yo dije que iba a volver a correr. Puse una campaña más sofisticada y fui a la Federación Judía en Los Ángeles. Y conocí gente que me dio dinero, que me dieron su apoyo político. Fue muy bien. Y con el tiempo volví a postularme en contra del que me había ganado y le gané. Mi oponente hizo una comida y cobró mil dólares por la comida a la que invitó a mucha gente. Entonces, alguien me dijo, vamos a hacer una comida, alguien me dijo. Y es de cada quien traía su lunch. Y fue una idea brillante. Y tenemos, y decía, las elecciones deben de ganarse, no de comprarse. Y uno de mis temas era, necesitas un consejal al que le importen las cosas. Eso es lo que necesito. Por eso, eso hice. Siempre me importaba la gente de mi distrito. Y yo quería que el valle fuera importante. El Valle de San Fernando. Tenía empleados muy buenos que se interesaban por la gente y trabajaban para ellos. Y fui una líder en cuestiones de basura. Pero las basuras se estaban llenando y teníamos que ponerle atención a la basura. Y entonces me reuní con el líder del reciclaje. Pero esto tomó bastantes años para empezar un programa de reciclaje. Y teníamos que hacer algo diferente ahora porque ya el mundo ya no quiere nuestros reciclables. Pero es que yo tuve la oportunidad de tener un centro de cuidado infantil en la ciudad. Entonces pudimos coordinarlo y ahí ayudaban a los niños. Y hemos ido un par de veces. Los niños se ven tan contentos y están teniendo un momento muy bonito y me emociona mucho. Hay muchas otras cosas que se hicieron y que se pueden hacer. Y hay cosas que te llegan y que tienes que hacerlas. Y les puedo decir muchas historias. Pero ¿cuáles son los obstáculos en el principio? Porque no tenía dinero. Yo les hacía mi publicidad en los boliches y en todos lados. Y venían la tarjeta y les decía, ese es tú, este eres tú. Y lo que me decían es, bueno, no te puede ir nada más mal. No puedes hacer nada peor que los hombres. Y cuando estaba yo realmente discriminada, no me daba cuenta. Sí, hubieron esos momentos, pero no estaba tratando de encontrar esos lugares. Como Pat Russell me dijo después de que me eligieron. El rey está muerto, que viva la reina. Ahora eres una de todos y tu voto cuenta. Hace un par de años, con dos personas que eran las únicas personas del concilio, quizás más. Hicimos un show de perros y de caballitos. Y la pregunta era, ¿por qué no hay más mujeres en la vida pública? ¿Y por qué no estaban corriendo tampoco? No se estaban postulando. Pero después Donald Trump se hizo presidente. Y de pronto hay muchas más mujeres teniendo en las cuestiones políticas mucho más, por mucho, en todos lados. En nuestra legislatura y en los condados. Yo creo que necesitamos cambiar las cosas y usar nuestro poder para ser un oficial público y lograr lo que uno quiere cuando sabes tus metas y lo que estás haciendo. Tenemos que seguir cambiando y las mujeres lo van a hacer. Esperemos que en el futuro vamos a decir por qué no hay más hombres en la vida pública. Yo lo que diría es que es la cosa más importante para que quieras decir. Yo sí quiero decir que ella era mi mentora. Yo estaba en City Hall en Los Ángeles y ella estaba ahí antes y después que yo, por un total de 16 años. Entonces me da mucho orgullo estar con ella en la mesa también hoy. Ella me había enseñado eso y así es que aprendí esa lección muy rápido. Entonces mi camino hacia la política empezó con mis hijas. Cuando eran ellas muy chiquitas. Estaban en el kindergarten. Venían de la escuela y leían estos textos muy sexistas. Era una de Harper and Rowe que se llamaban Janet y Mark. Eran los nombres de los niños del libro. Janet siempre tenía un mandilito y el niño con las herramientas con su papá. Y no había para nada gente de color en esos libros. Yo vivía en Ventura y me había unido a la Organización Nacional para las Mujeres. Y para poder hacer la diferencia teníamos que sentarnos a la mesa. Entonces nosotros hicimos que la ciudad de Ventura cambiara los libros de texto y tuvimos éxito. Entonces eso fue muy exitoso para mí y aprendí dónde teníamos que hacer y teníamos que estar en la mesa para dar nuestras opiniones. Una de las mujeres de la ciudad en otra mesa directiva, ella nos escuchó lo que teníamos que hacer y ella fue la que se involucró para cambiar esos libros de texto. Entonces yo me di cuenta que necesitábamos a esas personas. Y yo utilizo la palabra de equidad de género porque he trabajado por muchos muchos años de tener mujeres electas. Luz, yo soy una de las fundadoras del Comité de Mujeres Políticas de Santa Bárbara. Una de mis pasiones y en lo que me enfoqué cuando era joven fue los cuidados infantiles. Yo era soltera y madre soltera y tenía muchos problemas para que cuidaran a mis hijos. Entonces un día me hablaron y me apuntó con su dedo y me dijo, tú tienes que hacer una política para cuidados infantiles. Esa es una de las cosas de las que estoy más orgullosa. Yo quería que eso pasara en la comunidad y nos unimos. Y todavía recuerdo el día en que esta ley pasó en la ciudad. Las oficinas del concilio es enorme y estaba súper lleno y todo el mundo estaba presente. Y estaba el concejal del sur de los ángeles y tenía a su niña de dos años en la mesa. Y yo quisiera decirle en el futuro que ella estaba ahí cuando pasamos la ley de cuidados infantiles. Y nos dio mucho gusto porque sí pasó esa ley. Hemos hecho muchísimo en aquel tiempo. Habíamos hecho mucho por los cuidados infantiles. Entonces finalmente me postulé muchos años después, después de animar a otras personas a que se postularan porque estaba preocupada por algunos problemas de nuestra comunidad. Porque eso es por lo que las mujeres corren. Para mí era la contaminación de nuestro mar. Y la oficina de salud estaba cerrando las playas y nadie hacía nada. Había una mujer que no estaba haciendo el esfuerzo para hacer una diferencia con ese problema. Entonces me postulé en su contra y la gané. Yo nunca me había postulado para un puesto público, pero había trabajado para muchas otras campañas. Así es que le gané. Y eso empezó mi carrera en puestos públicos. Las mujeres también creo que las mujeres tenemos que ser modelos para las niñas y los niños. Y también sé que las mujeres de mi generación empezamos mucho más tarde en la vida. Sentíamos que teníamos que crear a nuestros hijos. Yo no empecé hasta los 50 años. Lo bueno es que hay muchas mujeres que ahora corren muy jóvenes y me da mucho gusto. ¿Qué es lo que yo quería? Yo quería lograr que las voces de las mujeres se escucharan y que hubiera equidad de género. Y ahora Janet habló sobre infraestructura humana y salud pública. Yo trabajé muy fuerte y lo que quería cambiar era el enfoque en los vecindarios locales. Pude hacer que se preservaran 200 acres para preservar los espacios abiertos. El Page Youth Center se iba a quebrar. Lo salvamos. Las gentes que no tienen hogar es una pasión para mí. La ciudad de Goleta sucedió cuando yo estaba en la oficina. También creo mucho en las comisiones que se escuche la voz de las mujeres porque eso es muy importante. Otra cosa que hizo la diferencia para mí es que yo creo que todas las mujeres hacemos las cosas diferente cuando somos electas. Hice tours del distrito. Usé muchas cosas para involucrar a mis empleados de cosas que me interesaban. Entonces, no nada más es estar ahí y ser modelos, sino cómo hablamos y cómo nos comunicamos con otras personas y con nuestros constituyentes. Entonces, tuve barreras. No sé la experiencia de Janet, pero cuando esas puertas se cierran y hay una sesión, es muy difícil no ser tomada en serio. Y yo sé de muchas personas que tienen esa experiencia. Dices algo, propones y te ignoran. Y la siguiente persona propone lo mismo y todo el mundo lo acepta. A mí me pasó mucho eso cuando estaba en la oficina. Pero el punto de balancear la familia y el trabajo se convirtió en una pasión para mí. Y siempre puedes hacer algo cuando estás en la oficina, en el puesto. Tenía tres empleados. Éramos cuatro en la oficina. Entonces, había flexibilidad del tiempo, cuidados infantiles. Podía salir porque hicimos muchas cosas. Dos de las mujeres en mi oficina tuvieron bebés. Entonces, teníamos una oficina que era muy flexible y buena para tener familias jóvenes. Entonces, no son las cosas que se hacen, pero sé que hice una diferencia por las mujeres que trabajaron conmigo. Los líderes del Santa Bárbara News Press. O sea, que si estabas aquí a finales de los noventas o principios de los 2000, las mujeres electas estaban en la mirilla y en su página editorial nos atacaban constantemente. Y mi marido me traía a la oficina, el periódico y me decía, no te va a gustar. O me decía, está bien, te va a gustar. Muchas de las mujeres muchos problemas de ese tipo. Tengo una lista de cosas que me gustaría utilizar como consejo. Muchas gracias y muchas a la Liga por invitarme a este panel tan importante. Estamos en noviembre, han sido 11 meses que he estado hablando y es casi incómodo. Tengo una lista de cosas que no tienen que hablar. Y siempre estuve dando mi opinión. Entonces, voy a decirles que es bonito, pero no quiere decir que no tengo una opinión y que no tengo opiniones fuertes. Cuando hablamos de personas que nos han influenciado, hay muchas personas aquí. Pero quisiera hablar sobre mi papá, Harry. Él era un maestro y vivimos en Los Ángeles cuando yo estaba creciendo. Él era maestro por más de 35 años y enseñaba arte. Él también era el presidente de su unión por muchos años. Y luchó como presidente para que los maestros pudieran tener su puesto seguro. Y teníamos muchos maestros que venían a la casa, hablaban y negociaban, hacían llamadas de teléfono. Y todas estas interacciones trataban de negociar las cosas por teléfono. Y era un sentimiento de que los maestros y la mesa de las escuelas no se caían bien. Entonces, eso lo traje siempre conmigo. Otra cosa de mi papá es que él siempre enseñaba una clase de liderazgo en la preparatoria. Y ellos decían que las Naciones Unidas iban a poner esa bandera en California y tuvieron esa ceremonia ahí. Y la siguiente semana, los padres vinieron al director y querían que mi papá fuera corrido por decirles a los estudiantes que pusieran las Naciones Unidas. Entonces, la conversación que sucedió después fue enorme. Y yo era una niña viendo todo esto, no reflexionando todo lo que esto me estaba impactando. Yo crecí con dos hermanos. No estaba interesada en la política para nada. Yo era una cheerleader. Me casé bastante joven. Tuve una familia. Empecé mi negocio. Y siempre era mi esposo el que estaba interesado en la política. No era yo. Y creo que ni siquiera sabía quién era mi supervisor en ese tiempo. Pero sí consideré que era importante tener mujeres. Entonces, vinieron las elecciones para la mesa directiva. Y yo, muy inocentemente, voté por la mujer. Y ella fue electa. Esto era para la mesa directiva de Santa Bárbara. Esa mujer, a quien yo apoyé, era parte de un grupo súper de derecha. Y mi hija mayor estaba en junior high, en secundaria. Y en ese tiempo, esta miembra de la mesa directiva mandó un viernes a la casa con información religiosa. Eso fue tan impactante para mí. Y volviendo a lo de mi papá, lo que yo aprendí de él era la importancia de la educación pública. Es que es para todos, gratuita y para todos. Y que no debe haber cuestiones políticas, ni religiosas, ni de nada. Entonces, cuando vi esto, jamás, nunca estaba, nunca había estado en una junta de PTA. Wow, eso, sí que me enojó. Y hablé con otra amiga y las dos fuimos a una junta de la mesa directiva. Y aunque no sabíamos lo que estábamos haciendo, nos dijeron que habláramos en el comentario público. Y, por supuesto, no podían tomar acción porque era un comentario público. Pero esta iniciativa salió en el periódico. Fue antes de lo que Susan estaba diciendo. Entonces, la prensa vino a nosotros y nos dio gusto de que vino la prensa y que empezó todo a crecer, ¿verdad? Entonces, me dio mucho gusto que eso creciera. Y ahí acabó toda la historia. Después hubo una apertura en otro distrito escolar y mi esposo estaba aquí hace un rato y luego ya se fue. Él me animó a postularme y me dijo, este es el momento de que tú, si te interesa hacer políticas, este es el momento para ti para correr. Y entonces me metí y fue un viernes durante fiesta. Fuimos a State Street. Estábamos tomando una margarita y yo tenía que decidir como en 15 minutos si quería yo postularme. Entonces, tomé mi último trago de margarita y puse mi nombre ahí. Y yo fui una de cuatro personas que estaban planeando correr por esta posición. Y después el periódico escribió sobre todos los candidatos. Y yo era tan desconocida. Era nada más estaba viendo estos párrafos y todos unos párrafos súper importantes y de todos mis oponentes. Y yo era como dos líneas nada más. Finalmente yo gané. Y después volví a postularme dos veces. Y me encantó absolutamente estar en la mesa directiva de las escuelas porque era muy importante. Teníamos padres que venían literalmente a nuestras bibliotecas y sacaban libros de nuestra biblioteca. Y teníamos la escuela. Escuelas tenían que regresar esos libros. Y hablábamos también de cómo podían estar o no estar en los salones. Y hay veces los padres podían estar entrando a las clases e interrumpían la clase porque pensaban que estamos endoctrinando a los chicos. Todo eso fue muy importante, ser un miembro de la mesa directiva, especialmente de alguna de esa escuela en particular. Y aunque hubieron desacuerdos, teníamos unos valores muy importantes que eran sobre la educación pública. Y también el valor que a mí me interesa tanto, no solamente porque mi padre fue un maestro, yo también lo era, pero el valor de los profesionales en nuestras escuelas. Quienes fueran los maestros, los custodios, los choferes. Hay que apoyar a todas estas personas. Hubieron muchos éxitos durante esos años, 12, pero como sabemos, una sola persona no puede hacerlo todo. Se necesitan hacer relaciones y creo que el distrito escolar de Goleta es muy especial y me da gusto que haya personas como Luz que reflejan ese sentido de comunidad. Pero lo que yo encontré y lo que aprendí sobre todo esto, hicimos tantísimas cosas que pusimos muchísimo tiempo, muchísimo dinero en la educación especial. Y tuvimos oportunidades para que todo el mundo estuviera y escuchamos a los maestros. Fue muy bonito, pero lo que me di cuenta es de que se podía hacer mucho más por nuestros niños. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quién es el que puede ayudar a parte del distrito escolar? Y esa fue la posición de Susan. Y cuando ella decidió retirarse, decidí que yo iba a alzar mi mano y postularme para supervisor. Entonces, ahora no era yo más que una cheerleader y que peleaba duro porque había estado por 12 años en la mesa directiva de las escuelas. A lo mejor no estaba peleando, pero estaba intercediendo. Era una intercesora valiente. Y dije, bueno, voy a meterme a la mesa directiva del condado. Y esta organización tiene tanto poder y tiene responsabilidad de tanto dinero. Y tanto de eso es lo que se puede poner al servicio de los más vulnerables de nuestra comunidad. O como yo le llamo la infraestructura humana. Nuestro trabajo no es reducir estas personas. Tenemos que crear infraestructura para esto porque va mucho para edificios y carreteras. Por supuesto que todo eso es muy importante. Nadie podría decir que se haya postilado y trabaje en puestos públicos. O por supuesto que es súper importante. Eso ni siquiera es una pregunta. Pero la pregunta que yo siempre tenía es, no podemos olvidarnos de las personas que nos necesitan en el condado. Entonces, siempre me aseguré que nuestros servicios sociales tuviera todos los empleados que necesitara para que no faltara una persona que trabajara ahí. Y que no tuvieran que esperarse, que siempre tuviéramos suficientes empleados ahí para que estuvieran cuidando de las personas. Entonces, yo tenía mucha pasión por cuidar a mi comunidad. Y me preocupaba mucho la salud pública y la seguridad. Durante mi término como supervisora, perdí la cuenta. Creo que tuvimos siete u ocho incendios en el condado. Cuando empecé, estábamos trabajando en un tráiler en nuestro condado, en uno de nuestros estacionamientos. Y durante uno de los primeros fuegos que estábamos trabajando en ese tráiler, nos tomó una hora tener nuestro sistema de teléfonos y nuestras computadoras tan rudimentarias. Entonces, el tiempo en una emergencia es importantísimo y es importante también tener comunicación con la comunidad inmediata. Tuvimos la oportunidad de abrir un nuevo centro de operaciones de emergencias. Y ellos, en el tiempo de Susan, habían puesto un dinero, ahorrado un dinero para poder hacer eso. Y también durante lo mío, teníamos bastante dinero entonces para abrir esto. Algunos miembros de la mesa directiva decían que a lo mejor no deberían hablar sobre infraestructura. Y yo estaba con mucho énfasis en todo esto, pero no había ninguna duda para mí que teníamos que tener un centro de emergencias importantísimo. Ok, gracias por decirme. Gracias, gracias. Ya se me había pasado el tiempo. Gracias. Gracias. Me da mucho gusto estar aquí hoy porque para comenzar a contestar la pregunta es porque me postulé. es porque creo firmemente en el servicio público y creo que esto puede tomar muchas diferentes caras. El trabajo que hacemos en la liga de las mujeres votantes es servicio al público. Creo en el servicio a la educación pública. Hubo una apertura en la mesa directiva de Goleta. La vi y de repente pensé que pensé, ojalá que alguien se postule, alguna mujer. Y sé que la historia de muchas mujeres es que se te necesita preguntar o se te necesita decir muchas veces. Y el Comité de Mujeres Políticas y otras mujeres y de mi esposo. Ya sé que otras personas han hablado sobre eso. Mi esposo Diego es mi fanático número uno y él es muy parejo en todo. Él como padre, como esposo, etc. Y siempre que tengo una idea loca o algo que quiero lograr, él juega un papel muy importante. Y entonces hay muchas cosas que yo quiero hacer. Y entonces postularme para la oficina y que me dieron el nombramiento fue otra cosa que me dio mucho miedo. Y me enteré que estaba embarazada inmediatamente después de que me nombraron. Entonces era otro obstáculo. Entonces mis niños han estado conmigo desde el principio. Eso fue como una cosa de cómo pensar cómo voy a lograr todo esto. Toda una campaña y tenía organizaciones como el Comité de Mujeres Políticas que me animaron mucho y me ayudaron mucho de maneras prácticas. Y en todos los días, ¿verdad? Pero una de las cosas bonitas de ser una oficial público es que uno conoce personas que realmente vas a servir. Hay muchas llamadas, muchas cartas, cosas y sabe uno directamente de las personas cuáles son las metas que ellos quieren que yo logre. Y eso, la verdad, me gusta muchísimo. Otra cosa que quiero decir es que pienso mucho es que las cosas que no puedes hacer, lo que no ves. Ustedes escucharon que yo era la primera latina que corrió para mi oficina. Casi la mitad de nuestros alumnos son de bajos ingresos o latino. Y eso fue súper importante para mí, el ser alguien que podría representar la voz de una comunidad. Y a todo mundo le di mi teléfono. Hablo español también. Entonces, eso me da muchísimo gusto, el estar dispuesta para ellos. Y yo era una alumna de bajos ingresos y que aprendí inglés. Me da mucho gusto representar a esas 3,500 niñas en nuestro distrito. Otra cosa que quiero mencionar y quiero dejar más tiempo para estas dos mujeres. Pero otras cosas que son mis principales guías en función de los obstáculos es que una cosa que podemos decir que es un obstáculo es que siempre hay cosas que salen que a lo mejor no anticipaste o que nunca pensaste cuando estabas en la campaña o que no creías de esa oficina. Y esto nos habla de cómo somos como personas y del tipo de líderes que somos. Y una de las cosas que me unen a Janet es para alguien que está en un papel de líder es que no puedes hacer las cosas tú sola. Necesitas tener relaciones buenas con tus otras personas de la mesa directiva o la gente en tu comunidad. Y por lo tanto, siento que es súper importante escuchar, hacer la investigación, colaborar con otras personas y desarrollar un plan para comunicar cuál es ese plan o por qué estás haciendo esas decisiones. Esos son, en muchas cosas, son los aspectos de cómo hacer, por qué una mujer es electa. Y creo que las mujeres que están aquí han tenido el éxito que han tenido. No se hace esto solo y en realidad se necesita esa colaboración con otras personas a las que sirves y con todo el apoyo de otras personas electas en nuestro lugar, muchas de las cuales son mujeres y hombres feministas. Yo trabajo mucho con los miembros del concilio en Goleta y con nuestros representantes estatales y locales. Y eso tiene mucho que ver con tener éxito con el trabajo que hago en la comunidad y con seguir construyendo esa infraestructura humana. Muchísimas gracias. Yo tengo una historia un poquito diferente. Luego les digo por qué yo me postulé. Yo crecí en Los Ángeles como una mamá que trabajaba y ya está aquí. No había cuidados infantiles en los 70s y 80s. Y creo que me gustaban las ciencias, pero principalmente porque no me gustaba ser devaluada ni cuestionada. En esos tiempos de los 70s, cuando alguien, alguien, una mujer decía algo y yo no era una persona que peleaba, pero sí sabía que tenía razón. Y más las matemáticas y las ciencias, si yo estudiaba eso, me daba la oportunidad de no tener que pelear. Y después de la escuela elemental, me convirtió en alguien que peleaba. Y yo, mi carrera era geofísica y ahí eran 90% hombres y no son más, no es que sean muy ruidosos, pero también tienen razón en muchas maneras. Y tuve que encontrar la manera de tener mi voz y permanecer. Y una pieza de consejo es que siempre va a haber gente que te va a decir por qué no puedes hacer las cosas. Pero ese entrenamiento de ser persistente y estar presente no importaba todo lo que pasara alrededor. Es una parte muy importante de encontrar nuestra voz y no estar calladas. Y cuando decidí entrar a la política, me llegó. No había estado en contacto con nadie, pero fui a la marcha del silencio. Pero nunca se me ocurrió que estaba calificado, que podía postularme. Hubo una persona local que habló y dijo que las personas con historia científica deberían empezar a postularse. Y esto me hizo mucho sentido, especialmente en las cuestiones climáticas. Es impresionante para mí que tantas décadas han pasado y que este tipo de problemas no se haya tomado completamente en cuenta. Entonces, ahí fue. Oí ese mensaje de que las personas deberían correr si tenían un historial de ciencias. Entonces, me fijé, vi en el internet qué había y yo seguí. Y la primera persona con la que me reuní era Halin Schneider y me presentó con ella. Me daba muchos nervios. Y me preguntó ella, bueno, ¿cuánto crees tú que te va a costar la campaña? Y se rió histéricamente y me dijo, no, 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 no. Entonces, aprendí muchísimo al estar haciendo las campañas y mientras me reunía con las personas. Hay muchas de las personas que fueron súper instrumentales en esto. Loris Capps, Jenna Wu, Susan Rose y Halin Schneider y Hannabelle Jackson. Y ellas sí me tomaron en serio y eso fue como un apoyazo para continuar porque tenía un interés totalmente diferente porque para mí es el cambio climático y esas son las cosas científicas hacia las que normalmente yo me inclino. Y quiero que nos que estemos hablando de esto en la ciudad. Nuestros fuegos ya no es una un tiempo de incendios. Ahora ya es todo el año. todo lo que tiene que ver con la naturaleza, verdad, las inundaciones, etcétera, etcétera. Y todo eso informa las decisiones que yo tomo. Qué es lo que estamos haciendo para nuestra seguridad, nuestra agua, para el riesgo de fuegos que tenemos. Cómo estamos haciendo elecciones para diferente tipo de energía y de diferentes fuentes de agua. La barrera más importante que siempre he tenido es que siempre te van a decir no puedes hacer lo que quieres hacer. Y hablando de mi mamá y cuando yo crecí, mi mamá siempre me decía, cuando yo decía que no podía hacer algo, me decía, ¿por qué no? Y esa historia, esas palabras me suenan mucho en la cabeza y eso continúa y continúa ayudándome a las decisiones que tomo. Entonces somos mujeres y hablamos mucho sobre cuidados infantiles. Entonces quiero decirles que cuando yo estaba obteniendo mi maestría y tuve a mi primer bebé, mi esposo y yo, mi esposo y yo teníamos un calendario de cada 15 minutos, que era lo que hacíamos y cuándo lo íbamos a hacer y los dos queríamos lograr nuestros metas y el cuidado infantil no es nada más una cuestión de las mujeres y no es de todos. Y eso necesita que todos los hombres, pero la expectativa de que todos estamos involucrados en esto ha seguido y yo no podría estar en la oficina y enseñando mis clases, etcétera. Desde después, el trabajo social, pues sí unknown because no es que es un trauma sin necesidad, no todos estaba inédito, de todos 못 concentrarse, etcétera. el voto. Es un privilegio muy importante y tomar decisiones es una responsabilidad muy grande, pero para eso podemos escuchar y entender lo que nuestra comunidad nos está pidiendo e incluirlo en todas nuestras decisiones. ¿Qué tal? Soy Gloria Soto. Gracias por estar aquí. Es un honor muy grande porque decidí postularme. Santa María siempre se ha considerado como una parte súper conservadora del condado de Santa Bárbara. Y cuando decidí postularme, lo que quería era cambiar la narrativa de cómo hablamos de Santa María y de los de Santa María. Conozco mi comunidad muy bien y sé que los líderes no reflejan los valores de mi comunidad. Entonces, cuando llegó la oportunidad, de servir y tener esta posición, no pude decir que no. Yo sabía que era imperativo que alguien con mi experiencia y mis experiencias estuviera en esta posición. Cuando estaba debatiéndome si iba a poder tomar este reto, un buen amigo mío dijo, necesitamos personas que no quieren estar en el poder, que estén en el poder. Y en ese momento fue en que yo estaba en lo correcto. Tenía que hacerlo. Y desde el principio he experimentado tantas barreras y retos. Dentro de mi propio grupo progresista me dudaba, me dudaban y no sabía que una persona de 29 años, alguien que trabaja para Planned Parenthood, si podía ganar. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es que va a ganar? Y está corriendo, está postulándose en contra de alguien que fácilmente podía hacerse un cheque de 10 mil dólares para su compañía. Entonces, desde el principio, yo sabía que tendría no solo que luchar por este puesto, no solo por mí, sino por toda la comunidad que esto que yo quería representar en Santa María. Yo hice esto pensando en mi sobrinita. Tenía cuatro años en ese tiempo. Ella es indígena. Sus padres no siempre han podido estar con ella. Entonces, si yo tenía las posibilidades en mi contra, ella mucho más las tendría. Entonces, yo no quiero que ella piense que no hay nada que ella no puede hacer. Y lo que logramos para nosotros, logramos para otras personas. Porque les hacemos saber a las personas que es posible. Y si yo gané, ellos pueden también ganar. Entonces, empecé esta campaña. Quería representar a mis papás, a mi familia. Y cada decisión que tomo como una persona electa, mantengo a mi familia en la cabeza porque son los inmigrantes, los trabajadores del campo, personas que no entienden porque no hablan inglés, que apenas pueden sobrevivir todos los días. Y siendo una persona progresista en la mesa, en la ciudad, en el concilio, tiene sus retos. Ha sido una experiencia muy importante. Ha sido la primera vez que tuve una experiencia de racismo y de sexismo en mi vida. La primera vez que pedí un apoyo político, me dijeron, Yayu, te van a votar por ti porque estás bonita. Y eso fue muy, muy duro escuchar. Y yo tenía que promar esto, no solo para mí, para mi familia, pero también a todos nuestros residentes y a aquellos que les costaba mucho trabajo ver a alguien como yo en este puesto. Entonces, como la única progresista en el concilio de Santa María, ha sido muy difícil porque yo trabajo tan fuerte. Estoy tan contenta con la campaña y yo nunca dejo de trabajar en esa campaña. Y cuando trabajas tan duro y estás ahí y no se te escucha, muchas veces soy la única mujer en un conjunto. Con frecuencia, soy 30 años más joven y normalmente soy la única persona de color. Y el tener que sentarme en este lado de la mesa, me verán qué es lo que tengo que ser, cómo me tengo que vestir. Tener que pensar sobre cada una de esas cosas es cansado, me cansa mucho. Pero al mismo tiempo, muchas otras mujeres, estoy alentando a muchas mujeres que se ven y se parecen a mí. Entonces, me da tanto honor el tener que representar a los residentes de Santa María y pelear por los asuntos que son importantes para ellos y que nunca han estado representados en la mesa. Y ha sido muy bonito y fascinante el que ver con la comunidad y con la ayuda de los medios. Estamos pudiendo hacer los cambios que se necesitan. Ahora, estamos proporcionando a los residentes de Santa María. Estamos reduciendo el costo de los cobros de electricidad que casi no logramos, pero nos estamos enfocando en las casas a precios accesibles. Y hemos tenido un problema, ha sido un reto, pero hemos trabajado con otras personas. El consejo que le doy a otras personas, no esperen a que nadie los inviten. Hagan lo que ustedes quieran. Ustedes saben por qué lo quieren y cómo lo quieren y necesitan perseguir eso. Y aunque yo tuve mucha suerte de tener personas que sí creían en mí, aunque tuve algunos que no creían en mí, y es un privilegio por ello. Pero lo que no quiero es que mi experiencia o la experiencia de las otras mujeres aquí, pero tenemos que tener más mujeres en el poder y tenemos que hacer lo que se pueda, no solo en nuestras comunidades, sino también apoyar a otras personas en otras comunidades, en otras ciudades alrededor de nosotros, porque nos toma a todas. A ver, vamos a permitirle a la audiencia hacerles preguntas. Y si quieren hacer, después de las preguntas, vamos a tener 10 minutos de preguntas y respuestas. Ustedes hablaron mucho. Muchas gracias, primero que nada, para que estén aquí inspirándonos. Y una de las cosas es que, ¿cómo nos recomiendan hablar con sexismo y racismo? ¿Cuáles son las técnicas que han utilizado para hablar sobre esta situación? Y mantener su cabeza alta y no dejar que esas personas que tienen poder. Yo tengo una respuesta para esto. Una de las cosas que Gloria dijo me recordó. Cuando estoy fuera haciendo mi campaña, algunas de las puertas en las que toqué, y algunas personas me decían que si era la sirvienta. Y yo estoy muy orgullosa cuando mi mamá y mi tía hacían ese trabajo. Entonces, yo siempre les decía... No, yo les decía, no, no soy la sirvienta, pero espero que les esté pagando un sueldo justo. Entonces, pero déjenme hablarles. Y ya empezaba yo con mi campaña. Y creo que la manera en que combatimos esto es teniendo más mujeres, más mujeres de color, más hombres de color y más hombres feministas que están dispuestos a levantar, a ayudarnos y apoyarnos a todos y tomar el éxito que hemos tenido en el sur del condado, a otras partes del condado y a otras partes de nuestra área. Porque pienso que mientras más seamos, con más éxitos vamos a tener para evitar que eso pase. Cuando yo fui electa en la mesa de los supervisores, habíamos cuatro mujeres. Desde entonces ha habido dos, más o menos. Y tres de nosotras éramos progresistas. Era padrísimo. Imagínense la cultura, el diálogo era muy diferente. Siempre nos decían, señora supervisora, y los números hacen una gran diferencia. Un par de cosas. Y creo que yo también, yo creo que también depende de donde estés y cómo eliges tus platos, tus batallas. Este es un ejemplo. Un hombre dijo que no le gustaba la pintura de boca que estaba yo usando. Le dije a tres, tengo tres hijas y todas me dicen que no les gusta mi listo y así es que mi pintura de labios. Así es que no lo tomo personal. Entonces, cuando tienes a las cámaras en ti y la atención de otras personas y todo el mundo te está viendo, pueden ser cosas sexistas y pueden estar descontando lo que dices. Y hay muchas maneras de hablar de eso. Una es respondiendo directamente. Y una cosa que yo he hecho es que habla con la persona después de la junta y dile, que esa es la mamá en mí, que ese comportamiento es poco aceptable y que no lo vuelvan a hacer. Bastante simple. Gracias por la pregunta. Yo lo que quiero es, estoy tratando de saber qué hacer. Es un reto definitivamente. Pero lo que yo pienso después de esos incidentes es, necesitamos infiltrarnos. No podemos enfocarnos en, estamos en comisiones, mesas directivas de las escuelas. Necesitamos estar en todos lados. Muchas veces lo que experimento es en juntas con otros comisiones. Y necesitamos tener esas relaciones para podernos jalar hacia arriba unos a otros. Y necesitamos tener esas relaciones para podernos jalar hacia arriba unos a otros. Gracias. 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 El estado de Arizona, una vez, quería que Los Ángeles fuera su socio para un plan de energía. Y yo era la presidenta de ese comité. Entonces estaba el alcalde, yo y otras personas de nuestra ciudad. Y cuando llegamos allá, ellos querían ser muy amables. Y me vio uno de ellos, me dijo, no puedes ir con zapatos abiertos. Y les dije, no, ¿qué más da que no tengas zapatos? Nadie me dijo que trajera zapatos abiertos. Y les dije, aparte, soy una concejal y no voy a hacer este viaje hasta acá para no hacer el tour. Finalmente me pusieron unos tenis y los usé. Pero yo estaba tan enojada y yo no les pude decir lo que se merecían. Pero, y en ese mismo viaje, lo que pasó, nos subimos al elevador en un edificio y estaba un hombre ahí. Y me dije, y le dije, estaba con un puro y le dije, no puedes fumar en un puro. Pero esa visita, tuve muchos incidentes de ese tipo de cosas. Y en el trabajo, en restaurantes, en fin. Mi papel en esos casos era apoyar a las personas, hombres, que habían iniciado el trabajo, que era importante para mí. Y entonces, pero es importante ser parte de un equipo, no necesariamente iniciarlo, sino poder trabajar con las personas. Lo que se tiene que hacer es solamente estar presente. No te vayas, no importa quién quiera que te vayas. Cuando estaba yo en mi maestría, tenía nueve meses de embarazo y trabajando en mi escritorio y hubo un profesor que se llevó a mi esposo y le dijo, le dijo, tiene que estar, que tiene que estar en la casa. Y entonces se le dijo, ella hace lo que él quiere, pero siempre cuando haya presión para que te quites o para que te calles, no estés tú de acuerdo con esas peticiones. Peticiones, yo quédate muy firme, aunque sea calladamente, pero estate presente. También quiero decir una cosa de Nancy Pelosi. Ella siempre está muy calmada, no importa lo que digan de ella, no importa lo que esté pasando junto, nunca levanta la voz, nunca habla mal de nadie y se viste tan bonito en esos colores tan bonitos. Y ella dice, yo tengo cuatro hijos o cinco, no me acuerdo, y nueve nietos. Yo sé cuando alguien está haciendo un berrinche. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias por todas sus historias, por su servicio, por su compromiso y por celebrar a las mujeres y nuestras familias y nuestra democracia. Nuestra lista es dar consejos a otras personas y estuve pensando mucho en eso. Y no sé quién aquí está pensando en postularse o estar más involucradas en el servicio público, pero tengo un par de consejos. Y trabajo mucho con un grupo que se llama Emerge para las mujeres. Encuentra un mentor, encuentra a una Joy aquí. Si estás pensando hacer esto, toma un entrenamiento. El Comité de Mujeres Políticas hace esos entrenamientos aquí, tomen esa oportunidad. Son experiencias increíbles. ¿Por qué estoy corriendo? ¿Por qué me estoy postulando? Eso te lo van a preguntar mucho. Y practícalo. Una vez. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y hay muchos candidatos que no saben qué van a hacer una vez que son electos. Eso también deben de tener las respuestas. Métanse a organizaciones feministas. La Liga de Mujeres Votantes o el Comité de Mujeres Políticas. Hagan un caminito. Pienso que ella empezó como Janet, que empezó en la mesa directiva de las escuelas. ¿Cuáles son los pasos que quieres tomar? Por ejemplo, métete a una comisión. A lo mejor quieres estar en el sector público y a lo mejor eso es suficiente. Pero eso te va a dar mucha experiencia en el sector público. Y yo estoy dispuesta a hablar con ustedes si necesitan hablar con alguien sobre el servicio público. Una vez que eres electa, utiliza tu poder. Se trata de que estés ahí, en esa mesa, ya sea para los edificios de emergencia, preservar los espacios abiertos. Pero aprovecha eso que tienes ahí. Y lo último que quiero decir es, cuando te vayas a ir, asegúrate de que tu sucesor es una mujer. Tenemos dos cosas más. Dos regalitos. Continuar la celebración de donde estamos y lo que vamos a hacer. Voting as a right and a fight. At the Women's March of 2017, the day after the inauguration, Millions of women and their allies across the country and around the world came together and renewed their commitment to community and democracy. At the 2018 midterm election, nearly 100 years after winning the right to vote with the passage of the 19th Amendment record numbers of women ran and one public office. This is just the beginning. Documentary Feature Length Documentary Coming 2020. Okay. So that's my... Okay. That's my... Okay. Si saben, si quieren saber más de mi proyecto, tengo unas tarjetas allá junto a la puerta. Y el último regalito es Andy Giffen, que era una persona empleada with Joy. Sí. Me tocó mucho tiempo y traté de muchas formas ver cómo íbamos a hacer que Joy hablara sobre las mujeres en esta comunidad porque una de mis recuerdos favoritos es Joy invadiendo el Club de los Hombres en Los Ángeles y demandando que tuvieran mujeres miembros. Y sí, ahora ya las tienen. Y sí, ahora ya las tienen. Gracias a Joy, un recuerdito de Santa Bárbara. Y muchísimas gracias por venir a verlas y a todos ustedes que fueron... que nos inspiraron tanto. Muchísimas gracias. ¿Quién va a haber una recepción y están todos cordialmente invitados? Gracias a Sandy. Aprecio muchísimo y yo sí presenté la legislación para evitar que dijeran que las mujeres no pueden entrar en los clubes privados. Mis constituyentes no les importaba tanto, pero lo que sí inventé fue una frase. Princesas privilegiadas en sus palacios de poder. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.